Y aquí las glosas de hoy. Sobre la dispensa de 300 millones que le pedirá Varela a la Asamblea y que obviamente los diputados no le aprobarán a menos que le salpiquen algo, más allá de si se necesitan o no, dos cosas. Cuando no tienes muchos ingresos, aguanta los gastos, no aumentas la deuda. Y dos, que controlen los gastos innecesarios. Por ejemplo, los 100 mil dólares del viaje a Rusia, las planillas innecesarias para reelecciones, las botellas, las donaciones cuestionables y las adendas. Ah, y tres, que rindan cuentas. Aquí piden, piden, piden y piden y a la hora de rendir cuentas, búscalos. Leandro Ávila anda arrebatado ante los cuestionamientos por el uso de su planilla. Luego de que dijera que el pueblo, o sea, sus votantes, no preguntan pendejadas, le cayeron los tuiteros en pandilla y en plancha. Y frente a esa presión contestó a los morbosos que en su planilla no están ni su esposa ni sus hijos, sino profesionales y gente del pueblo y que él quisiera emplear a más gente ahí. Primero, diputado, si no hay nada pecaminoso, ¿por qué no publica su planilla? El mismo mensaje le va a todos los demás diputados. Y dos, su esposa fue investigada por Botella en Contraloría. Renunció en medio de la investigación y la nombraron en el FIS. ¿Se lo olvidó? Dulcidio de la Guardia se vistió otra vez ayer de gladiador y habló del aeropuerto, de la JMJ, de la línea 2 del metro, los homicidios, puras cosas que nada tienen que ver con el MEF, ustedes saben. Y... volvió a justificar la planilla 080. Dijo que el argumento de la Asamblea en su momento fue que los diputados necesitaban profesionales para ser más efectivos en la elaboración de las leyes y que lo que la gente está criticando es que nombren familiares que no trabajan. A ver, ministro, primero de 4.000 a 30.000. Y si inicialmente necesitaban gente que los ayudara a cumplir su rol constitucional, bien, pero si usted estaba viendo que eso no se estaba cumpliendo, porque ese es su rol, y sabe que esa plata no se estaba ni se está usando para eso, ¿por qué no lo paró ni lo ha parado? Y por otra parte, ¿quién le ha dicho a usted que lo que le molesta a la gente es que nombren familiares? No solo eso es lo que molesta, lo que molesta es que nombren gente que les haga campaña. No se ciegue, ministro, ni defiendan lo indefendible. Que no es bonito que le digan a uno camacho. Y en la misma línea salió el vice de Dulcidio, Gustavo Valderrama. Sí, el hermano de Bebi, porque viva el nepotismo. Diciendo que es paradójico que hoy sugieran baja confianza en la economía doméstica, pero antes pedían coimas para dar negocios, mandaban alcances y auditos selectivos para doblegar, y el ejecutivo intervenía en negocios. Y ahí sí había confianza. Chana no tiene que ver con Juana, señor Valderrama. Todo eso que pasaba, sí, pasaba. Pero estos no son santas palomas. Lo que es paradójico, además de increíble, es como todos llegan al gobierno y se vuelven ciegos. Y sí vieron la adenda de 30.8 millones para el ensanche de la carretera Pedregal-Gonzalillo-Transísmica que construye Meco, empresa que sobornó funcionarios aquí. No pasó nada. O sea, no solo la seguimos contratando, sino que además le damos adendas. Y además, esa adenda es para pagar la servidumbre del proyecto. Le habían calculado 3 millones a la servidumbre del proyecto y le subieron 30 más. O sea, 10 veces más de lo aprobado inicialmente. ¿Por qué no contemplaron eso en el pliego? Aquí es congueo tras congueo. Y cabe preguntarse, ¿quiénes se beneficiarán de esa adenda? Y yo aquí pensando en voz alta, ¿será esa la nueva estrategia? Licitar por debajo de los demás para ganarse la licitación y luego, a puntada de adendas, quedar más arriba que los demás. Congolandia y luego nosotros. El Tribunal Electoral publicó ayer la lista de las firmas de los candidatos de libre postulación. Pero resulta que no lo publicaban desde marzo, 14 de marzo. ¿Por qué? Si eso debería ser casi que inmediato. ¿Dónde está la transparencia? Y siguiendo con todo lo que quieren justificar, la nueva terminal de Tucumán va a abrir sin las áreas de migración y aduanas en enero. Enero, JMJ, clink, 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 clink. Más cantidad de gente que siempre y sin esas áreas habilitadas. Prepárense para el caos. Por otro lado tenemos a Mulino. Ay, Mulino. Ayer dijo, yo no sé si se le salió o lo dijo, pero tomando en cuenta su ego, creo que no fue sin querer. Dijo que el país se merecía elegirlo a él. ¿Qué tal? Dijo además que tenemos una infección de varelismo y que el diputado que se identifique con Varela pierde, se fusila, muere. Ah, no. No, pero identificarse con Martinelli sí habla bien de él y de ellos. Sí es tener valores, sí es tener principios. Mulino habló también de la economía, de que la cosa está dura. Y claro, por culpa de este gobierno. Por favor, exministro, está dura no solo por este gobierno, sino por la flagrante irresponsabilidad de su gobierno. Bueno, prohibido olvidar. Y dijo además que Varela era un plan dengue. Pues para ser plan dengue tiene mucho poder, entre gotas para haberlo tenido lo sometido que lo tuvo cuando estuvo preso, ¿no? Pero señor Mulino, yo lo oigo tan tranquilo, tan confiado, tan distinto a cuando era ministro. Yo lo invito a ir a buscar votos a Chiriquí y a Bocas del Toro. Háblenles de su gobierno de paz y no represión. A ver qué le contestan, ¿sí? Ey, y dice Francolini que debe haber debate entre los precandidatos de Cambio Democrático. ¿Dónde lo van a hacer? ¿En la cárcel? Que no se ubica, les digo. Judy Meana volvió a ir con su discurso de valores. Dijo que el pueblo quiere que los diputados viajen solo cuando sea necesario y que se paguen su celular y su gasolina. Que se lo diga a Pancho Alemán y a Miguel Fanovich, sus nuevos jefes. Digo, copartidarios. Oigan, y sobre la erupción del Volcán del Fuego en Guatemala, me pregunto. ¿Estamos listos en Panamá para una erupción volcánica del Volcán Barú, por ejemplo? Señor Donderis, ¿alguien? ¿No? ¿No hay nadie por ahí? ¿No? Y los saluditos de hoy le van a Eladio Fernández. ¿Qué pasó, don Eladio? ¿Lo tiene opacado el soundtrack? O ya parece que estamos volando en todo. Y estas fueron las glosas de hoy. Si quieren compartirlas, van a estar en las redes de Ecotv, telemetro.com, rpcradio o arrobaflormisrachi. Mi cuenta de Twitter y de Instagram. También pueden revivir estas glosas en la sección de noticias de la aplicación Medcom Go. Que tengan un excelente día. Y nos vemos mañana. No se olviden, pídanle la planilla a sus diputados. Chao. Somos ECO, tu referencia.